MÚSICA Bueno, hoy jueves 4 de la tarde nos encontramos un dispositivo con los expedientes cuerpos de seguridad ciudadana, integrado por 24 efectivos de 6 CPC, 12 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, 12 efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 20 efectivos de la Brigada Motorizada del Estado de la Guaira. Hay todos en conjunto, son un dispositivo de lo que es la carretera vieja, de autopista Caracas-La Guaira, a partir de este momento hasta Nuevo Vicio. El mismo siendo un anillo de seguridad cerca de la Guaira Segura. Ya en los resultados tenemos un requerido por homicidio del 2019, seguimos el dispositivo. ¡Gracias!